¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo de la tienda. He tenido que volver a hacer el vídeo porque, bueno, he tenido un problemita, pero ya la había subido y no sé qué había ocurrido. El tema es que estamos en la tienda del día 17-18 de octubre de 2023. Se esperaba, bueno, se espera hoy alguna cosita nueva de Halloween y es que efectivamente pues ha salido una nueva skin de Halloween y aparte de regreso las skins de la Fortnite Champions Series. Así que amigos, si compráis alguna cosita, estaría muy agradecido si utilizarais el código mío, que es este de aquí, roles con dos ss y y t. Y atentos porque las skins de Fortnite Champions Series puede ser que en cualquier momento se vayan, así que yo de vosotros, si os gusta alguna de ellas, las compraría rápidamente. Tenemos de vuelta la skin de Kira Campeona por 800 pavos, skin que ya en su día pues presionó en la tienda y se fueron por algún problemita y hoy han vuelto. ¿Vale? Supongo que se van, teóricamente se tendrían que quedar unos días, pero como os digo, todo puede pasar, así que espabilar. Luego la skin de Infinidad Cósmica, que también cuesta 800 pavos y luego, atentos, porque si podéis alguna de las otras cosas como la mochila, el piquito, el envoltorio, la estela, que antes no estaba. Luego el gestito del trofeo del triunfo, que parece ser que es un nuevo trofeo, una nueva musiquita. Y también la música de Lobby, tendríais que compraros el lote entero, que cuesta 2400 pavos, no aparecen las cositas aparte, lo cual es una auténtica pirula. Bueno, luego tenemos nueva skin de Halloween, que no es Miguel Myers, tampoco no es Jack Skeleton, pero sí tenemos una nueva momia, que se llama Set. Esta skin que estáis viendo, que está bastante bien la verdad, cuesta 1200 pavos, pero atentos porque puede ser que cueste 800, porque ya veis que la raíz es poco común. Es verde, de color verde, y aquí la skin, como veis, cuesta 1200. No sé qué ocurre, es un error, si la skin debe ser de color azul o si la skin cuesta un poquito menos, y a la hora de comprarla, pues tendrían que devolver los pavos. No sé qué ocurre, pero bueno. En fin, luego el piquito, esto sí que está bien, 500 pavos, este piquito que no pinta mal. Cofesh, cofesh, dorado. Y por aquí el envoltorio de momificado, que cuesta 300 pavitos, envoltorio bastante sencillito. Y el lote entero que cuesta 1500, así que nueva skin de Halloween. Luego también, de vuelta, skins de la Final Champions Series, y de vuelta, cositas de Halloween de años anteriores, como la skin de Conejo Lunar, que cuesta 800 pavitos. Luego el palito de pescado de Gominola, que salió hace dos Halloween, skin que trae todos estos estilitos, el de naranja, el de limón. Luego también le podéis cambiar las piernecitas, la mochilita, y aparte el piquito, por 500 pavos, este que trae un total de 5 estilitos. Este piquito, que está bastante chido, la verdad, bueno. En fin. Luego el envoltorio de empalagoso, por 300 pavitos. Y la skin de Jet, que está de vuelta también, skin de hace dos Halloween también, con la mochilita. Y el piquito aparte, que cuesta 500 pavitos, este pico de aquí. Luego aquí abajo, pues la gente de la arquista, que regresa a la tienda, skin que cuesta 800 pavos. Luego la skin de Jaleo, que también regresa, skins las dos del capítulo número 1. Bueno, interesante, porque alta poquito para volver con lo que se dice al mapita del capítulo 1-1. Luego el aleta, este lanzadera orbital, que también lo tenemos de vuelta. Otro objeto del capítulo número 1, de 200 pavos. Luego el cesto de que peste, por 500 pavitos. El de matemáticas avanzadas. Y el de no me gusta, que cuesta 200 pavitos. Bueno, por otra parte, pues siguen ofertas como, por ejemplo, la de Walking Dead. También Ricky Morty. Todo esto, lo de DC también. Más las cositas de Halloween que ya teníamos anteriormente, los otros días, que se han ido por aquí. Han salido las skins de los futbolistas zombies. Las futbolistas zombies. Packs que ya teníamos. Y creo que tenemos rebajas, amigos. Creo que tenemos rebajas en la tienda de Epic Games. Creo que tenemos bastantes rebajas en algunos packs. Voy a mirarlos rápidamente. Porque creo que se activaban en el día de hoy. Vamos a buscar por aquí. Fortnite. En la tienda de Epic Games. O vosotros los tendríais que tener, si no tenéis ordenador, en la tienda de Playstation o de Xbox. Bueno, pues no. Parece ser que de momento no están las ofertas disponibles aún. Pero bueno, en fin. Pues, amigos, esto es todo. Tenemos nueva skin de Halloween. De vuelta las skins de la Fortnite Champions Series. Así que bastante bien. Habrá que esperar a las otras skins. Así que, amigos. Si os ha gustado el vídeo. Dejad vuestros likecitos. Suscribidos al canal. Compartid el vídeo. Y nada. Si compráis alguna cosita. Insisto. Hacedlo con el código si queréis. Apoyarme. Respondréis el siguiente. Que me hagáis mucho, mucho. Buenas noches a todos. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. Chau.